Hoy vamos a responder la pregunta que muchos de ustedes me han preguntado Si yo tuviese un hijo, ¿sería un buen padre? Hoy vamos a jugar un juego llamado Baby Lirius Que básicamente es un juego donde nosotros, o básicamente yo como un padre Voy a tener que cuidar a esta pequeña Es un bebé normal, común y corriente este bebé Con un pequeño detalle, este bebé está embrujado O endemoniado o algo así, ok Ahí empezamos con el bebé, oh ok Hello, hello Hey you, I'll be out for a few hours So make sure you keep an eye on Baby Lirius And I should be home around 7 Love you, bye Love you Ok, entonces al parecer yo estoy casado, tengo una esposa en este juego Y la esposa se fue y estoy encargado de cuidar a esta niña Que no se ve para nada endemoniada Esos ojos me transmiten mucha paz Así que yo tengo que cuidar a mi hija Básicamente la que acaba de dejarme un mensaje técnicamente sería Lenei Y me va a dejar a cargo al bebé Mala idea, mala idea Hola bebé, ¿cómo estás? Oh, oh, oh Ok, lo puedo agarrar Soy el peor padre del mundo Ok, ¿qué tengo que hacer? Arriba a la izquierda como pueden ver tenemos unas cosas que tenemos que hacer para cuidar al bebé Dice, prepara al bebé, encuentra la máscara Ok, sabemos que el juego es de terror Sabemos que ese bebé se va a mover en cualquier momento Pero me asusta, me asusta A ver, ¿qué tenemos por acá? No, tenemos para cambiarle Ok, tenemos que encontrar por alguna razón una máscara Déjenme familiarizarme un poquito con la casa Aquí tenemos un biberón Ok, no, no lo necesito ahora Pero lo voy a dejar acá para más rato Porque asumo que lo voy a necesitar Hoy me levanté con ganas de cagarme de miedo Así que vamos a jugar un jueguito de terror Ok, máscara, ¿dónde estás? Máscara, aquí hay una máscara ¿Esta es la máscara? Ok, así Dice, ponle la máscara al bebé Ok, póngase la mascarita Mira, mira, come, mira con cara de desconfianza Confío en ti, padre Estás haciendo bien, padre Ahí está Oh, qué terrorífico por el amor de Dios Ahora dice, consigue la botella Ah, pero ya la tengo acá ¿Viste que estoy ahí? Ha adelantado a los hechos La bote de maldición Tómese la bollete de ella Ok, muy bien Hasta ahora va todo bien, hasta ahora no Oh, se cago en cera Ok, se cago el bebé Tengo que ir a cambiarla Ven para acá, bebé ¿Dónde te pongo? Acá está Ya, ponte ahí Pum Acá hay un pañal Así que Oh, fuck Oh What the? Ok, este muñeco está pestañando Lo acabo de ver Ok, mi neco me está pestañando Y mi bebé El amor de mi vida Mi futura generación está sentada en el techo La puedo tomar Ok Bebé, no haga eso, por favor No te sientes en el techo Así no es como funciona la gravedad, ok Ok, cambiemos al bebé Ahora sí Miren los diabólicas Que se ve la niña con esta sombra Miren eso, por favor Por el amor de Dios Ok, la voy a dejar acá Y este juguete Eh No sé No sé Qué es Pero pestañea Así que lo voy a dejar por acá No me arroviénte la pelota Ahora vamos a cambiar el pañal Y le cambié el pañal ¡Ah, qué chiquitita diabólica! Por el amor de Dios Ok, y ahora Eh, dice Lleva a baby Al bebé A la cama Vale Pasa y la dejo acá Y prendo fuego Así, así Así que se cuida un bebé No, no, perdón Lo estoy haciendo mal Perdón Eh, soy nuevo en esto Estoy recién aprendiendo Eh, a ver Vamos a llevar al bebé Al Ok, acabo de chocar al bebé Contra la pared Eso no es fuera tampoco Ah, la cama de ella Esta no es la cama de ella Esta es mi cama Ok, esta debe ser la cama de ella, ¿no? Esto es un PC Gamer ¡Oh! ¡Oh! Otro nivel acá Chiquitita la habitación Pero bueno Eh, a ver, a ver Eh, de, ¿cuál es la cama del bebé? A ver, déjame, 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 déjame Esta es la cama del bebé Ahora sí que Sí, mi chiquitita Hay que ponerle nombre al bebé, ¿ah? Si yo tuviese un bebé ¡Oh! ¿Qué fue eso? Ok, todo me está asustando en este juego Si yo tuviese un bebé Probablemente me gustaría tener una niña Los niños generalmente siempre me quieren patear No sé por qué Cuando yo hice este video Siendo padre por 24 horas La niña le gustaba tomar té Era una niña tranquilita Tomaba té invisible La pasábamos bien Pero el niño que me quería patear las rodillas No sé, los niños tienen demasiada energía Y eso no me simpatiza a veces Ahí está Pon al, al, al oso de peluche con ella Vale Ahí está tu hostito Qué lento, qué chiquitita, qué adorable Dice, apaga las luces Ok ¿A qué hora empiezan los terrores? Me voy a arrepentir de haber preguntado eso Pero ¿a qué hora empieza el terror? A ver, ¿dónde está la luz? Ahí está la luz Ok, tú quédate ahí Eh, no hagas nada terrorífico Por favor, quédate con tu, con tu oso de peluche Y no, reviente las pelotas, por favor Ok Eh ¿A qué hora empieza el terror? Ok, vamos a jugar un par de juegos aquí en mi computador Vamos a hacer un poquito de gaming A transmitir un rato quizá Que se, oh Ok Mi bebé está llorando ¡Bebé! Bebé What? Ah Ok, hay que poner al bebé en la cama otra vez Se escapó el bebé Este bebé tiene, tiene mucha energía supongo, ¿no? ¿Dónde está el bebé? ¡Bebé! Ah, ok ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios te escapaste de la cuna? Caminaste hasta acá Y ahora estás viendo este programa que no, que es una pantalla naranja nada más Y vamos al bebé nuevamente a la cama Esa idea mía es más grande ahora el bebé Creo que está más grande Pero bueno Eh, ¿dónde está? Ok, otra vez A la cama Ahí Bote al bebé más Bote al bebé al piso Ups, perdón Ok, hasta ahora El mejor padre del mundo Ok, nuevamente apaga las luces Vale, todo va a estar bien Eh, no te escapes esta vez ¿Puedo cerrar acá? ¿Puedo poner una cinta acá para que no se escape? Voy a cerrar con llave la puerta ¿Puedo cerrar con llave? No, creo que eso no es bueno, ¿no? El mejor padre del mundo Intenta jugar videojuegos de nuevo Vamos a intentar jugar juegos de nuevo Fue el amor de Dios Yo quiero tranquilo nomás jugar juegos Y la niña que no se va a dormir, ¿no? Dos horas después Ok Hello Ok Sé que sigo preguntando A qué hora empiece el terror Pero no quiero que empiece Porque me voy a asustar Ok Eh, dice que voy A buscar una botella Oh Oh Bebé ¿Dónde está el bebé? Ve por la botella Al refrigerador Vale ¿Dónde está el bebé? ¿Bebé? ¿Bebé? Oh, ok Ok Cuando el bebé no está Está viendo tele Así que no hay problema Vamos a buscarla El biberón Me tiene tenso este juego El biberón Ah, voy a dejarte Voy a dejarte ahí Ahí es donde dejo los bebés Al refrigerador Oh Ok ¿Y esto qué demonios es? ¿Es un peluche? ¿Es un... ¿Cómo se llama? Un... 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 Un zorrillo No, un zorrillo Un... No sé cómo se llama ese animal Soy un idiota Un zorrillo, vamos a decirle Ok ¿Bebé? ¿Soy yo? ¿Tengo... ¿Ese es mi reflejo? ¿Se ve mi reflejo, no? Al lado Ok Llévale la botella al bebé Ok Este bebé me está... No, no me tranquiliza este bebé Pero bueno, ahí está Ok Lleva al bebé a la mesa de cambio ¿Otra vez se cagó? Esto es que es cuidar a un bebé Todos los días lo mismo ¿Así es cuidar a un bebé? ¿Así es como funciona? Yo no tengo idea Eso no es normal Eso no es parte de ser un padre Supongo Está dando... Está dando mal yuyo este tipo Así que lo voy a meter acá Y... Ok, no lo puedo encerrar Maldición Ok, te voy a meter al refri Ahí Pum Ciérrate Ahí está Maldición, no lo puedo encerrar ¿Aló? Muñeco que camina Por alguna razón ¿Dónde está? Ahí está No, no es Muñeco que camina ¿Dónde estás? Por favor, ¿podrías dejar de caminar? Ahí está Oh Fu... No, 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 no No puedo prender la luz Ok, está abajo de la cama Está abajo de la cama Mirarte abajo de la cama ¿Qué fue eso? ¿Fue un cuervo eso? Ok, lo malo es que no puedo prender Ah, sí puedo prender las luces Ok ¿Se hizo de noche, no? Pues idea mía O ya era de noche Bebé Bebé, por favor, dime que estás ahí todavía Si no estás ahí, bebé Me voy a enca... ¿Hay algo ahí? Ah, era el encender de este entorno Ok Hello Ahí está todavía Ok, todo bien Ok, pon al bebé en la cama Ok, pon al bebé en la cama Me llevo al bebé en la cama El bebé en la cama Te dejo en la cama, desgraciado Quédate ahí, por favor Bebé, deja de reventar las pelotas Si vas a levantarte en medio de la noche Y vas a irte a ver televisión En una pantalla naranja nada más Por favor, avisa Golpéame la puerta y dime Ey, voy a bajar a ver tele, por favor Ok, dice Pon al peluche en la cama ahora Oh, maldición No sé apuntar Apaga las luces Cierra la puerta Mira cómo me ve esa niña endemoniada Ve televisión en el sillón Ok, vamos a ver televisión en el sillón Y nada malo va a pasar Ok Voy a ver que la puerta esté cerrada ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir y dejar al niño abandonado? Me da igual El mejor padre del mundo Ok, vamos a ver televisión Y nada malo va a suceder, ok Si algún demonio está escuchando esto Deja de reventar las pelotas Vale, a ver tele Hello ¿Me quedé dormido? Ok Está demasiado callado esto Dice ¿Será porque es de noche? Ok Hello Oh, ok El bebé está llorando Le llevo el pañal No puedo agarrar el pañal Puedo mirarme al espejo No tengo reflejo ¿Puedo ir al baño? Tampoco Ok El bebé está llorando Eso no es bueno Ok, ok ¿Me puedo meter acá y esconderme? Estaría re cool Hello Se cerraron todas las puertas Yo no las cerré Ok, ¿saben qué? Voy a jugar un poquito de juegos No puedo jugar Ok, me voy a quedar acá viendo un video Ahí está un video de YouTube Que chistoso Un video de YouTube Like Me suscribo Ok Ok, está el bebé ahí El bebé necesita su peluche Pero no este peluche Necesita el otro peluche ¿Dónde está el otro peluche? ¿Dónde lo dejaste? Maldición Tengo que buscarlo de nuevo ¿Dónde dejaste tu peluche? Ah Ah Si yo fuera un peluche Ah, me están llamando Hello ¿Hay un teléfono en la casa? Ah, sí, el de la entrada El de la entrada Hey, hope things are going well at home I am stuck in traffic And running late Oh What? 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 ¿Cuál es el problema? Ok, 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 ok No hay problema, no hay problema Ok, todo bien Ah, cariño Los peluche están Incendiando la casa No alcance a escuchar lo que dijiste Pero imagino que no tiene que ver con Con cuidado Oh, escuché un paso Pensé que era Ok Hay que encontrar el peluche ahora ¿Por qué hay más peluches ahora? ¿Es de la mía o hay más peluches? De diferentes tamaños De diferentes gustos Para todo el mundo Ahí está, ok Quédense ahí Dejen de reventar las pelotas Y acá está el peluche No es el peluche ¿Cuántos peluches hay? Cuatro Ok, tengo que encontrar el oso de peluche Bebé, por favor Deja de reventar las pelotas Oh Lo están quemando Oh O sea que estos peluches Le tienen envidia Al oso de peluche Por eso lo intentaron quemar Ok, le llevo el peluche al bebé Y que nadie me siga, por favor Ok Aquí voy tranquilo Oh, fuck ¿Por qué aparece un cuervo? Encuentra un arma What? Encuentra un arma Ah Un arma Dice Tenemos a tu bebé Tenemos a tu bebé Dice Encuentra un arma ¿Qué arma? Ok, voy a buscar un cuchillo Ah Voy a buscar un cuchillo Voy a buscar un cuchillo Ah Ok Un cuchillo ¿Dónde hay un cuchillo? En la cocina Ah En la cuchilla hay un cuchillo Digo, que le cocinen What the fuck Ok, cierro la puerta No hay cuchillos en esta cocina Esta es la primera cocina del mundo Donde no hay cuchillos Una tostadora Le tiro una tostadora en la cara Ok, este es mi arma Encuentra un arma ¿Dónde hay un arma? ¿Dónde hay un teléfono o no? ¿Dónde demonios? Hay un arma Ah ¿Qué demonios es eso? Me, 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 me No me gusta el sonido que aparece por ahí Si yo fuese Un cuchillo Un cuchillo Cerrar la puerta No me sirve de nada Me puedo darle un Con este Ok, voy a subir Porque no hay un Arma No tengo un arma No tengo un arma ¿Dónde demonios? Voy a encontrar un arma Aquí Un bate Ok Tengo que matar A los A los muñecos Ok Estoy matando muñecos Supongo Todo bien Me quedan seis No hay problema Ok, son fáciles de matar Tengo todos Hijo de tu madre Hijo de tu madre Tengo todos Ok Queda uno nada más Oh, wow Ah Detiene el ritual ¿Cómo? Ok Estoy salvando a mi hijo De un ritual Juega juegos con tu hija Ok, destruí la casa entera Pero salvé a mi hija Hay un par de velas ahí Que no compré yo Pero no importa Acaba de pegar a mi hija Contra la pared El mejor padre del mundo Juega juegos con tu hija Eh, ¿cómo demonios? Juego, juego La niña está endemoniada Ah, puedo jugar La puedo dejar acá Futura streamer Futura youtuber ¿No? ¿Aca? ¿Qué hay? Futura youtuber Ahí está Mira Futura youtuber Ah, ahí está Ahí está Ahí está La puedo dejar acá Y yo me pongo a jugar juegos Ahí está Ahora sí Llegó Llegó el Enei Fin Ok Ay, juego raro Díganme más videos Te voy a dejar un video Por acá Por acá Hazle click ahora Dime si te gustó el video A mí me gustó La pasé bien Eh, bueno Suscríbete Video todos los días Y queda el siguiente video Ahí está De acá Una por acá Otra por acá Otra por acá Yo te recomiendo este Es el mejorcito Hay que ser sincero Todos lo sabemos Pero bueno Cuidado un montón Chao